A mes y medio de que se filtrara un borrador de la Corte Suprema de Estados Unidos que ya proyectaba que el derecho al aborto sería echado abajo, este viernes los magistrados anularon la sentencia de 1973 del caso Ruby Wave que sentó jurisprudencia en los años 70 para que las mujeres tuvieran libertad de decidir sobre su cuerpo, pudieran abortar y no ser penalizadas en Estados Unidos. Con cinco votos a favor y cuatro en contra al texto redactado por el juez Samuel Alito, la nueva sentencia concluyó que la Constitución no consagra el derecho al aborto y que la facultad de regularlo debe ser devuelta al pueblo y a sus representantes electos. Para la Casa Blanca y los demócratas, la decisión fue vista como un paso atrás en los derechos de las mujeres. Fueron tres minutos designados por un presidente, Donald Trump, quien se encuentra como pieza central en esta decisión de atentar contra el equilibrio de la justicia y eliminar un derecho fundamental de la mujer en este país. Este es un logro de una ideología extrema y un error trágico de la Suprema Corte a mi parecer. Le pido a todos, sin importar cuánto les duela esta decisión, que todo acto de protesta sea pacífico. Pacífico, pacífico, pacífico. Que no haya actos de intimidación. La violencia no es aceptable jamás. Las amenazas y la intimidación no son formas válidas de comunicación. Esta es la primera vez en la historia que un derecho constitucional le ha sido quitado al pueblo norteamericano. ¿Y acaso es eso correcto? ¿Alguien podría preguntar qué es el derecho a la privacidad? Este es un gran insulto para las mujeres. Le están dando una bofetada respecto a la capacidad de la mujer de hacer uso de su propio criterio, para tomar sus propias decisiones sobre su libertad reproductiva. Barack y Michelle Obama consideraron que el fallo relegó la decisión más personal que cualquier persona puede tomar, atacando las libertades fundamentales de los estadounidenses y dijeron tener el corazón roto por la decisión. Pero entre los republicanos, el fallo tuvo otra lectura. El expresidente Donald Trump dijo a la cadena Fox News que en este caso Dios tomó la decisión y que al final funcionará para todo el mundo. Y quien fue su vicepresidente Mike Pence, dijo que la corte corrigió un error histórico y ha reafirmado el derecho del pueblo estadounidense a gobernarse a sí mismo a nivel estatal. La decisión histórica de hoy de la Suprema Corte es una victoria para la santidad de la vida. Salvará innumerables vidas de niños inocentes. La jurisprudencia que generó el caso Roe v. Wade se remonta a los años 70, cuando Norma McCorvey buscó interrumpir su embarazo de cinco meses argumentando que había sido violada. Pero la Fiscalía del Condado de Dallas, Texas, a cargo del juez Henry Wade, hizo cumplir la ley del Estado, que solo permitía la interrupción del embarazo en caso de que peligrara la vida de la madre. El caso llegó hasta la Corte Suprema de Estados Unidos que en enero de 1973 falló a favor de Roe y sentó el antecedente de que todas las mujeres tenían el derecho constitucional al aborto, apoyándose en la décimo cuarta enmienda que reconoce el derecho a la privacidad. La decisión de la Corte causó conmoción en las calles. Cientos de manifestantes se concentraron a las afueras del Tribunal Supremo en Washington. Quiero decir, estamos devastados por lo que sucedió en la Corte. Nuestra Corte nos ha quitado un derecho constitucional. Es la primera vez que la Corte hace eso. Así que estamos aquí apoyando a nuestros partidarios, haciendo que se escuche nuestra voz y realmente es solo decirle a la gente que no retrocederemos. Mientras que activistas antiaborto se mostraron emocionados. Estaba llorando lágrimas de alegría cuando me enteré. Este ha sido, con mucho, el mejor día de mi vida. Es solo que ahora hay esperanza para las mujeres y los niños que han sido heridos y asesinados por el aborto. He estado trabajando y llorando durante cinco años para este día.